Es algo muy, muy duro. Te llegas a plantear si de verdad tienes el nivel o si de verdad el equipo estaba capacitado para jugar. Para mí uno de los días más felices de mi vida y yo creo que es uno de los recuerdos que voy a guardar siempre conmigo. ¡A la primera! 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 Yo creo que ya llegó un momento que era un aspecto más psicológico que futbolístico. Era la primera vez que nosotras jugábamos en el estadio del Albacete, en el Carlos Belmonte. Yo recuerdo salir al campo con el himno, la gente aplaudiendo. Tenía ganas incluso de llorar. Para mí uno de los días más felices de mi vida y yo creo que es uno de los recuerdos que voy a guardar siempre conmigo. Nunca pensé que podría llegar a jugar en primera división o poder dedicarme profesionalmente a ello. Cuando llega el día que te ves en la máxima categoría compitiendo con las mejores futbolistas de toda España, pues dices ¡guau! El día de la lesión es un día duro para mí. Nunca había tenido una lesión de tal gravedad y es duro porque yo en el momento que me lo hago tenía claro que me había roto el cruzado. Estaba, no sé, onnubilada un poco por el dolor y la verdad que los primeros días fueron días duros. Recuerdo después, momentos posteriores a la lesión, pues eso, mensajes de todas las compañeras. Todas vinieron a casa, han estado muy presentes durante estos nueve meses. Yo creo que esta imagen define un poco lo que es el club. El primer año que estuve yo aquí no teníamos ni ropa para entrenar. O sea, que con eso te lo digo todo. No podíamos usar este campo, por ejemplo, gimnasio... Yo que sé, ha ido evolucionando muchísimo, ya te digo, desde nivel instalaciones, ropa, recursos. Entramos en todos los proyectos del club, que se llama ahora Locura por el Alba. Nos sentimos mucho más arropadas. La unión, sin duda alguna. Yo creo que por eso estamos donde estamos y hemos conseguido lo que hemos conseguido precisamente por eso. Porque no somos solo compañeras de vestuario. Yo creo que somos amigas y casi familias. Esa otra familia que no es de sangre. A mi yo del pasado, a mis compañeras, pero sobre todo a las que venís por detrás, luchad, trabajad y soñad, porque así todo se consigue. Porque ahora puedo decir bien alto... Soy futbolista. Muchas gracias. Y lo hemos podido grabar.